Hola mi nombre es Suiko, me encantaría que se suscribieron también canal. No soy bueno editando pero quiero que se escriben. Voy a subir un vídeo se trate de mi guardia encerrado, espero que le guste el vídeo que voy a hacer. Aunque no creo que tenga apoyo por eso si ven este vídeo les digo por favor se suscriban. Quiero que den like los vídeos que hago porque son demasiado tardados de hacer. Tiene más también no puedo subir vídeos cada día porque necesito mucho esfuerzo.